Tal como están, de última hora se ha dado a conocer una denuncia a diputados de Nuevas Ideas del PDC y el PCN. Esta denuncia dice que es porque los diputados de la bancada SIAM del PDC y el PCN no han presentado información correspondiente a las planillas de sus empleados. Esta denuncia se hace ante el TEC, al Tribunal de Ética Gubernamental, pero lo único que vemos acá reflejado es que qué coincidencia que no se denuncia a Arena y al partido Boy, es decir, a vamos de Claudia Ortiz. ¿Por qué será que a estos no se les está denunciando? ¿Por qué será que se quedan por ahí Claudia Ortiz, así como también Marcela Villatoro, mis amigos? A ellos no los están denunciando, así es que qué coincidencia, ¿verdad? Qué coincidencia que a ellos no se les está denunciando ante el TEC. Vamos a ver por acá esta denuncia que están haciendo para los diputados mayormente de la bancada SIAM. Lo está haciendo la oposición, aquí no hay lugar a dudas. Así es que veamos por acá esta denuncia que se ha hecho y como lo vemos acá, la denuncia la hace Red Informativa de Arpas. Ya ustedes lo conocen muy bien, incluso ven ahí, ahí se encuentra, ¿verdad? Tras supuestamente abogada esta persona, ahí está alguien que ustedes ya conocen de Arpas. Esta mañana dice por acá que esto es UNIDEC, El Salvador. Somos la unidad de defensa de derechos humanos y comunitarios del Salvador. Así es que eso es lo que están defendiendo, los derechos humanos y comunitarios, dice. Junto al bloque de resistencia y rebeldía, denunciaron ante el TEC, es decir, ante el Tribunal de Ética Gubernamental de nuestro país de Salvador, a diputados de nuevas ideas, como lo ven por ahí, y además a los diputados del PSC y el PSN. Así es que vamos a ver acá de qué se trata esta denuncia. Dice también por prácticas antiéticas. Esa es la razón que está dando por acá ARPA, ¿verdad? Que es por prácticas antiéticas en la Asamblea Legislativa, como la contratación de familiares y personas no aptas para los cargos. Eso es lo que están denunciando ARPAS en contra de los diputados de nuevas ideas, en contra del PDC y el PSN también. Vamos a ver entonces acá, vamos a escuchar esto que mencionaba por acá. Hemos decidido, como equipo de abogados de UNIDEP, formalizar la primera denuncia pública, pero haciéndolo a través de los canales que la ley ya indica, en este caso, sobre la corrupción legislativa y que instituciones como el Tribunal de Ética Gubernamental le ponga atención a este tipo de temas. Porque hasta la fecha han sido pocos y contados con los dedos de la mano los diputados que han tratado de dar transparencia publicando por ahí algunos cuadros de Excel o algunas... Bueno, ahí están escuchando, ¿verdad? Ya es porque ellos han publicado unos cuadros de Excel, unos cuantos han dado lo que son las planillas. Es decir, ellos quieren que los demás, dice, que la den también, ¿verdad? A eso es lo que han llegado, a decir que haya transparencia en pro de la transparencia. Y ya sabemos, ¿verdad? Esos opositores andan desesperados, no hayan de dónde sacar partido, no hayan de dónde poder obtener rellitus electorales, pero se les dice desde ya anticipadamente, no, hombre, tranquilos, ustedes no van a obtener nada. Ellos pensaron que porque en Río Revuelto han escuchado, es que ellos pueden obtener alguna ganancia, ¿verdad? No, hombre, papitos. Para nada, ¿verdad? Eso en ningún momento van a poder ellos tener algo por parte del pueblo salvadoreño. Ya se les dijo, el pueblo salvadoreño no está en ningún momento dispuesto a darle el voto a una diputada como Claudia Ortiz, a una diputada como Marcela Villatoro. No, para nada, el pueblo salvadoreño en ningún momento está queriendo devolverse al pasado, ¿verdad? Eso que no lo piensen. Para eso tenemos ya al presidente de la República de Nayibuele y su partido, a quien se le va a dar el apoyo por parte del pueblo salvadoreño al 100%. Eso es inamovible. Pero bueno, dejémonos ahí que continúen haciendo el show, ¿verdad? Porque según ellos están haciendo una gran denuncia. Vamos a ver por acá. Así es que continuamos escuchando lo que ellos mencionan. Suéltale, DJ. Hay unas hojas ahí publicando quiénes son los asesores contratados por ellos, pero no hay una formalidad, no hay una transparencia, no sabemos si esa información es verídica y qué pasa con el resto de diputados que todavía no se han pronunciado al respecto. En ese sentido, la denuncia formal, acatando los lineamientos y el formulario que incluso habilita el Tribunal de Ética Gubernamental para hacerlo, estamos denunciando en este caso a los diputados y diputadas de las siguientes fracciones legislativas. Nuevas Ideas, PDC y PCN. Las tres fracciones legislativas que hasta la fecha no hemos visto de manera transparente que hayan dicho cómo están utilizando ese dinero, esos fondos públicos y a quienes tienen contratados. Bueno, ahí tiene, ¿verdad? Como ya le hemos mencionado anteriormente, estos opositores piensan que van a obtener de alguna manera rédito, ¿verdad? Que ellos la van a hacer. No, hombre, pobre Falta, esto le quepa el peso. ¡Qué paloma! Así es, Yuca, ¿por qué ellos piensan que pueden engañar al pueblo salvadoreño? Así como dice aquella que en primer lugar dice que hay que liberarlos. Libérenlos ya, libérenlos ya. Y que después dice que le hagan caso porque ella es la nana de todos. Yo le respondo, yo sí soy su nana. Yuca, la situación, mis amigos, la desesperación que tienen en este momento estos opositores, ¿verdad? No entienden, no entienden. Para nada. El pueblo salvadoreño no está dispuesto a darles el voto. Tenemos al mejor presidente del mundo trabajando para el pueblo salvadoreño, a Nayib Bukele. Y a él no se le va a dejar, mis amigos. Para nada. Así es que entiéndanlo de una vez. Que entiendan. Esto, ¿verdad, mis amigos? Esto es algo que ya esperábamos hasta, podríamos decir que hasta muchos se habían tardado estos opositores porque ellos en todo momento siempre agarraban carrera, ¿verdad? Para denunciar a los diputados de la bancada ASEAN. Y ahorita como que se tardaron un poquito más para poder, dice que, denunciar no solo a los diputados de la bancada ASEAN, sino también a PDC y PSN, ¿verdad? Pero, ¿qué coincidencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Que será mera coincidencia que no dicen nada de arena, no dicen nada de boy, no dicen nada ahí, ¿verdad? ¿Será mera coincidencia? ¿O será que para esos opositores efectivamente la diputada Claudia Ortiz, ella sí los ha convencido de que está haciendo las cosas bien? Díganme ustedes en los comentarios, ¿los ha convencido Claudia Ortiz de que ella está haciendo las cosas bien? Yo difícilmente voy a creer que eso así sea, ¿verdad? Para nada. No es ni heroína, no es nada, mis amigos. Como se lo dijo por ahí la abogada de la Nación, Tania Pastor, ella lo que, bueno, está involucrada en algo, ¿verdad? Yuca, ¿verdad? Que podría hasta terminar pagando las consecuencias, tal cual. Así se lo dijo también la misma Marcela Viatoro. Así se lo dejaba ver a la diputada Claudia Ortiz. Incluso le dijo, mira, si vos sos abogada, ¿para qué agarraste ese papel? Le dije, ¿para qué agarraste ese billete, verdad? Y no te dieron el papel, es la cosa. ¿Para qué agarraste el billete si no te dieron el papel? Después te van a topar, le dijo. Así es que no sos nada, le dijo. No sos ninguna heroína. No sos alguien que ha destapado algo. No, para nada. Así es que olvídate de eso, se lo dijo ahí de una vez, ¿verdad? Vamos a ver entonces por acá algo más. Mis amigos, ya escucharon ahí estos opositores. Según ellos, van a lograr algo. Pero nosotros sabemos que no van a obtener nada. Bueno, lo único que pueden obtener tal vez es que le diga al pueblo salvadoreño, pum, 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 tomen su pan con chumpi, que los manden a penar zapos arriba de Salguate o a ver si ya puso la tunca, ¿verdad? Bueno, algo que también les podemos mostrar por acá es algo que hacía el día de hoy el presidente de la República, Nayib Bukele. Y bueno, el día de hoy recibió, acá les vamos a mostrar estas imágenes, ha recibido el día de hoy el presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Para qué? Se preguntan, ¿pero quién es esta persona? Aquí está, miren. Esta persona, la cual recibió el día de hoy el presidente de la República, Nayib Bukele, es el ministro de Asuntos Externos de la India, Pavitra Marguerita. Se unió con el presidente de la República, Nayib Bukele. Me reuní, dice, con el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Mantuve discusiones productivas, centradas en fortalecer los lazos bilaterales, áreas de cooperación nuevas e innovadoras y aumentar la inversión de empresas indias en proyectos de infraestructura. Así lo mencionaba esta persona a través de su cuenta. Acá se las muestro. Acá era donde estaba dando a conocer esta información. Ahí lo tienen. Eso es lo que daba. Aquí lo vamos a poner. Vamos a poner la traducción. Aquí tienen. Se reunió con el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Tuvimos conversaciones. Ya lo que ustedes acaban de ver. Así es que ahí está. Desde la India, ¿verdad? Quieren fortalecer lazos con nuestro país de El Salvador. Y bueno, ¿con quién mejor que reunirse para eso que con el mejor presidente del mundo? Así es que ahí lo tienen. Bien, alguien más que se reunía con el presidente de la República, Nayib Bukele. Pero esto ya el día de ayer. Se reunía también el presidente de la República con el embajador británico. Quien, bueno, estuvo en polémicas en el territorio nacional por estar marchando en apoyo a... Bueno, ustedes lo vieron ahí con los grupos LGB, no sé qué más letras, ¿verdad? Ahí lo vieron. Así es que él estaba apoyando ese movimiento. Pues bien, el día de ayer llegó a despedirse del presidente de la República, Nayib Bukele. Y él le agradecía eso. Dice por acá. Gracias, presidente Nayib Bukele, por la oportunidad de dialogar y despedirnos ayer. Mis mejores deseos para el desarrollo sostenible y práctico de El Salvador y su pueblo. Ahí tienen. Estas son algunas de las declaraciones que él estaba brindando a el presidente de la República, Nayib Bukele, por haberle permitido, ¿verdad? Esa reunión de despedida. Así es que ahí vieron ustedes las imágenes. Claro que sí, ya lo ubican, ¿verdad? Que él es ese embajador que estaba marchando ahí con estos grupos, ¿verdad? Exigiendo derechos para los de LGB, como le digo ahí, disculpas porque no me puedo las letras. Pero ahí está, mis amigos, él se encontraba haciendo eso y ya se le acabó su tiempo en el territorio nacional. Así es que vendrá quizás posteriormente, no sé cuánto tiempo, alguien más, ¿verdad? Alguien más a estar en el lugar de él como embajador británico en nuestro país de Salvador. Así es que ahí tienen, como siempre, al presidente de la República haciendo un excelente trabajo. Y la oposición, como siempre, también regándola, ¿verdad? Regándola la oposición, mis amigos. Así es que para todos esos opositores que piensan que pueden agarrar algo de lo que son... Algunos problemitas que siempre hay, ¿verdad? Entre el partido, por ejemplo, si hay alguna situación en este momento en Nuevas Ideas, bueno, ellos piensan que pueden lograr algún rédito electoral. Pero la abuelita les tiene un mensaje para todos esos que piensan que van a lograr réditos entre las situaciones o diferencias que hay entre Nuevas Ideas. A mí me vale verga. Y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergasos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Ahí está la mera mera, la abuelita, mis amigos, repartiendo. Así es que no, que no piensen esos opositores que en algún momento van a lograr algo por parte del pueblo salvadoreño. Que van a obtener votos. Dicen, no, para nada. Así es que están mal, ¿verdad? Que sigan soñando o que esperen esos votos sentados. Porque el pueblo no se los va a dar ni hoy, ni mañana, ni pasado, ¿verdad? Volver al pasado, jamás. ¿Quién va a querer volver a los momentos en los cuales estos eran los que gobernaban? No eran los presidentes, sino que los miembros de estructuras judiciales eran los que hacían lo que querían con la población salvadoreña. Pues bien, eso se acabó en el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Y por más que pidan que se les liberen, nunca más. Libérenlo ya, libérenlo ya. Bueno, mis amigos, hasta acá entonces con este segmento informativo a esta hora de la tarde. Espero que haya sido de su agrado. Si así fue, si le pareció el segmento informativo, les invito entonces a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse. Y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. Y no olviden, déjale su comentario a los opositores. ¿Qué es lo que piensan de esto que acaban de ir a hacer, verdad? De ese show de que según ellos, ellos van a sacar partida de esto. Van a sacar algún redito electoral. Como se les dice por parte del pueblo salvadoreño, tumblín, de verdad. Que vayan a ver si ya puso mejor la tunca. Que van a peinar sapos al río salguate. O a ver si ya puso la tunca. Hasta la vista, mis amigos. Bendiciones para todos.